El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que en México no hay espacios para el fraude, ya que los votos se emiten en libertad y serán contados por ciudadanos debidamente capacitados. Al iniciar la sesión del Consejo General del INE, que se realiza con motivo de la jornada electoral que se lleva a cabo este domingo en todo el país, aseguró que la mesa está puesta para que acudan a las urnas a ejercer este derecho político. Es importante ser leal a los principios de la competencia democrática y respetar la voluntad emitida en las urnas. Asumir el juego democrático, pues, con responsabilidad nos involucra a todos. En México no hay espacio para el fraude. Los votos se emiten en libertad y los contarán un millón cuatrocientas mil ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente y debidamente capacitados. Ellos son la principal garantía del respeto del voto. En las casillas, cada voto será contado en presencia de 2.7 millones de representantes acreditados por los partidos políticos y candidatos, una cifra inédita. Y el buen desarrollo de la jornada electoral, además, será vigilado por miles de observadores nacionales y visitantes extranjeros. En tal sentido, a los contendientes y actores políticos, los conmino a que se respeten las reglas del juego y se abstengan de coaccionar o tratar de impedir el sufragio. Afirmó que los ciudadanos que participan en esta elección como funcionarios de casilla son los principales garantes del respeto de voto en las casi 157 mil casillas electorales que se empezaron a instalar a partir de las ocho de la mañana. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. Gracias.